Este 10 de marzo la Fundación Teletón llevó a cabo la colecta nacional bajo el lema Teletón uniendo propósito con la meta de recaudar 15 millones de córdobas para la operación plena de los tres centros de rehabilitación Teletón. Para esta colecta se dispusieron de unas 4.000 alcancías en los diferentes lugares del país. Sostienen únicamente de la colaboración de todos los nicaragüenses que brindamos alrededor del Teletón. No tenemos fondos de otros lados, los fondos que recibimos son los que cada nicaragüense aporta peso a peso para poder sostener un año más de rehabilitación, así que invitamos a todos a que nos sigan acompañando a unir propósitos alrededor de la niñez con discapacidad. Nosotros tenemos tres centros Teletón, el centro Teletón de la Segovia que está en Ocotal y da cobertura a toda la región de la Segovia, Nueva Segovia, Madrid, Estelí, incluso Ginoteca y Matagalpa. El centro Teletón de la región central que está en Huigalpa y que da cobertura a Chontales, Boaco, toda la parte de la Raá, Celaya Central y que ahorita está dando cobertura incluso a Rivas y Granada. Y el centro Teletón de Occidente que está en Chinandega y da cobertura a León, Chinandega e incluso a algunos municipios de Managua. John Samuel Amaya es un adolescente originario de Ocotal, diagnosticado con espectro autista y afirma que con las terapias que ha recibido le han ayudado mucho salir adelante. Me siento muy bien de estar aquí en centro Teletón, en Managua. Era TikTok pero sí me gusta la tecnología. Me ha ayudado a mejorar mi miedo, a tener miedo frente al público porque antes de llegar al Teletón yo he tenido problemas cuando pasaba al frente a decir algo, los charlos se burlaban de mí, me ponían nervioso, no podía decir nada y gracias a Teletón he vencido ese miedo y ahora por eso voy a seguir partiendo en el Teletón. La verdad es que no hay palabras para explicar el apoyo que hemos tenido con Teletón para nosotros como familia de un niño diagnosticado con espectro autista. La verdad es que han sido muy especiales las atenciones pues, como le digo, no hay palabras. A cada niño le dan lo que el niño necesita. Es una atención total y completamente personalizada. El año pasado se recaudaron 9 millones de córdobas y brindaron 20 mil atenciones. Noticias 12, Darlen Tellez.